Son sitios vírgenes para los ojos de la gente. Desde este 2 de noviembre usted tendrá el privilegio de conocer uno de los sitios con más historia religiosa y política de la capital. Nos dice la historia pues que en nuestras torres flameó por primera vez el pabellón nacional en la batalla del 24 de mayo de 1822. Y en el cementerio de la iglesia descansaron los restos de importantes personajes de las gestas libertarias. Estamos en la capilla de almas donde reposaban la sosa menta, los restos de los antiguos religiosos y también los próceres de la batalla del 24 de mayo de 1822. Los restos de Antonio José de Sucre, Abdon Calderón, algunos militares de la época. El museo guarda obras importantes de Miguel de Santiago y otros grandes pintores de la época. Cuenta con aproximadamente unas 100 obras artísticas. El cuadro que tenemos aquí es uno de los más importantes. Es el Cristo de la Agonía y según fuentes históricas pues su autor es Miguel de Santiago. De este relicario desapareció un Cristo de mármol. Incluso los huesos de santos que adornaban esta cruz. En el recorrido usted podrá apreciar la vestimenta de los religiosos, hechos de oro y plata. Este convento no ha tenido el apoyo así municipal, el apoyo patrimonial porque nos falta en su parte estructural pues tener la guardianía, tener cámaras de seguridad, la misma parte eléctrica, el mantenimiento del convento. Otro privilegio es conocer libros de hace más de 200 años con pastas de cuero de borrego. Libros escritos a mano son los que llenan los anaqueles. Usted también podrá subir a la cúpula y al campanario. Una vista privilegiada del casco colonial. Ponga en su itinerario de este feriado el recorrido por el convento de El Tejar. Nelson Carrera, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.